Música Música ¡Estas agarrando señal carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Way! ¡No! Empezamos con el ticón del anime Kimetsu no Yaiba Este es un ticón muy fuera de lo normal ya que en los bosques hay demonios Hasta los demonios de las lunas vas creando tu casa samura Y van dando espadas desbloqueas powers muy diferente a los demás Ticón para los aficionados al anime será puesto favorito en tu perfil de Roblox Así igual está la hermana de Tanjiro etc Los pilares una locura que lastima que este juego solo consiga 3000 visitas Multicom debes hacer tu centro comercial Con mucho dinero xd Vas haciendo pisos y locales donde venden Y te genera más vídeos y te dan más dinero xd Ahora sacaron misiones para cartas por etzo Andaba persiguiendo al de la máscara xd Muy divertido Y también hay revirts No ya vale madre Te dan dinero doble xd Muy divertido y tranquilo ya que nadie te viene a matar Traigo Lumbert y comes el juego donde tienes que hacer un tipo hotel No ya vale madre De hay fiestas una casa de paseo xd creo muy divertido Mientras sigues construyendo tu hotel muy divertido y relajante Ya luego tener mucha gente en tu hotel Estás agarrando señal carnal Ahora cásate con dos puntos Bueno como dice en el titulo Es hacer tu casa modo Ticona y autos vecinos Y pases que no quiero carita Enojada xd Me gusta ya que se puede roleplay Y la casa es bien grande pero no Hagan a ser como los others xd El objeto mas caro Es de un millón que es la estatua Es de un millón que es la estatua Les traigo el juego Para lo que quieren ser pilotos Ticona aeropuerto Mas haciendo tu aeropuerto Y compras aviones Puedes ir a los otros aeropuertos O a visitar o a robarles Las aviones solo Hay tres personas por ser veros Sea tres islas muy divertido Ya que se te guarda el progreso Que hiciste es muy realistas A lo que tiene un aeropuerto En la vida real O sea 10 de 10 Bueno gente hasta acá el video Espero que les hubiera gustado Abajo les dejaré los links De los juegos así igual Puedes dejar tu like y suscribirte Así me estarías apoyando Y podrían dejar ideas Para otros videos hasta luego ¡Suscríbete al canal!